Amigos, hoy nos acompaña Gonzalo Álvarez Barragán, alcalde de Zapotlanejo, pero además hermano de Saúl el Canelo Álvarez, que seguramente ustedes también lo conocen. Alcalde, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. No hombre, gracias Bruno por la invitación aquí al Respetable y con todo gusto y toda la energía como siempre. Hoy eres alcalde de Zapotlanejo, ¿cómo se dio esto? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Cómo fue que te dio por ahí por la política? Yo siempre he sido muy activo, nos dedicábamos al negocio familiar que es las paleterías. Hemos tenido paleterías desde que soy un niño y yo también soy dueño de algunas de ellas, pero siempre he estado muy activo en la parte empresarial. En el deporte pues era boxeador profesional y bueno, me despierta en la parte política, gracias a una persona que estuvo en mi lugar en la administración pasada, en cómo se veía el abuso desde el poder, en cómo no se atendía a la gente en la parte sensible, solamente se atendía a unos cuantos y ahí fue donde yo entendí que tenía que hacer algo. Quisiera aprovechar la oportunidad de esta entrevista, te ruego que me disculpes y aprovecho pues para traer un poco a colación al Canelo, porque es una persona pues muy querida y muy famosa. ¿Te ha ayudado en la política ser hermano del Canelo? Obviamente nos ayuda por el tema del nombre, el tema de cómo es mi hermano también, como ser humano, como es entregado, pero somos un contexto de familia, mis padres, mis hermanos, mis hijos ahora, en el sentido de que nos hemos puesto siempre a la disposición de servir. Soy orgulloso de lo que es el Canelo, él está orgulloso de lo que es su hermano Gonzalo Álvarez, porque hemos sabido diferenciar de la parte política lo que es el Canelo y lo que soy yo. Tan es así que en algún momento hubo una discusión, incluso con el propio equipo de trabajo, porque una semana antes de las elecciones, él sale en una fotografía con el gobernador Enrique Alfaro, que es amigo, y ya estábamos a punto de las elecciones y yo voy por el otro carril, o sea, por Morena. Entonces, ahí queda claro que no había un apoyo como tal en el sentido político, siempre ha habido un respeto. O sea, sí me apoya, obviamente, en todo lo que yo hago, me respeta porque me conoce, ¿no? Pero decir Gonzalo Álvarez es presidente gracias a que el hermano le ayudó en la política, es una farsa. Pero tu relación personal con él como hermanos, ¿cómo es? Muy buena, hay una muy buena relación, yo con él, digo, siempre estuvo desde niño muy pegado a mí y yo hacia él. Nos vemos hoy con muchísimo respeto, con mucho amor, nos externamos ese cariño que nos vemos, cada vez que nos vemos, platicamos, reímos, cotorreamos como lo que somos, como hermanos. Oye, ¿y alguna ocasión de chicos, ahora de grande, nos han tirado ahí algunos derechazos, algunas izquierdas? Fíjate que lejos de eso, más bien yo lo defendía, porque él es seis años más chico que yo, era de los más pequeños, pero ya a grande edad y sobre todo en el profesionalismo, en el boxeo, sí llegamos a tirar guante por ahí, desparreando, entrenando. Entre todos mis hermanos, todos los siete fuimos profesionales, rompimos un récord Guinness en el 2008, justo antes de la pelea, esta última que hizo aquí en Jalisco mi hermano Saúl, nos entregaron ese certificado de récord Guinness, en donde cuando nos dicen, son oficialmente hombres asombrosos, dices, híjole, qué gran responsabilidad y qué legado le dejamos a los jóvenes que vienen detrás. Entonces, todavía nos deja un mensaje de, haz las cosas lo mejor que puedas. ¿Por qué te fuiste por la ruta de Morena y no, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano? Yo respeto los colores, creo mucho que hay gente muy valiosa en Movimiento, que yo respeto mucho, que quiero mucho y que así va a ser. Y, pero en mi municipio siempre estaba muy arraigado el tema del color de Movimiento Ciudadano con una persona muy oscura, ¿no? Y que políticamente, pues al parecer les funciona o les funcionaba, porque la verdad es una persona que solamente actúa cobardemente con las personas que operaban ahí con él. Y operan, siguen operando ahí con perfiles falsos y unas redes patito que por lo más desinforman a la gente, pero no entienden que todo lo que hacen es lastimar a la ciudadanía. Hoy en día mi trabajo se ha reflejado en buenas acciones de gobierno para crear ese tejido social. Y eso es lo que me mantuvo a lo mejor firme en este color, porque hay algunos valores que yo rescato. Y digo rescato porque hay algunos otros que no son, no tienen nada que ver con el partido, sino con personajes del partido que a nivel estatal no son congruentes con lo que se dice. Yo voy a seguir trabajando con mucha responsabilidad y por eso es que elijo ese color. Por eso es que elijo morena para poder competir con Movimiento Ciudadano en mi municipio, porque finalmente mi objetivo era acabar con ese arraigo, ese poder que solamente usaban para unos cuantos, que finalmente hoy es ponerlo a la orden de la gente. ¿Cómo recibiste Zapotlanejo? Muy lastimado en su confianza, como lo acabo de mencionar, muy desorganizado, muy rezagado en temas de servicios a nuestra gente. Porque como lo dije al inicio, solamente les interesaba hacer algunas obras de relumbrón como para decir, aquí estoy, véanme, porque solamente hablaban de una persona. Cuando hablan solamente de una persona, solamente hablan de ego. Y en este caso yo he puesto por delante a mi equipo, porque yo todo lo que te hablo que hacemos en acciones es un gran equipo detrás del que me acompaña. Yo solo no lo puedo hacer. Y hemos organizado desde seguridad pública, recuperar los espacios públicos para ponerlos al servicio de nuestra gente, en temas de deporte, en temas de salud y así los entornos o los planteles educativos en total abandono. Pero hoy son más los que estamos trabajando con padres de familia, con directores, con maestras, maestros y con parte del equipo de trabajo que tenemos en el ayuntamiento. Solamente tenemos una escuela para niños con discapacidad, por ejemplo, y los tenían en total abandono. Hoy no son niños abandonados e incluso los incluimos en competencias para que ellos se sientan integrados a la vida normal de otros niños. Es importante que la gente note desde dónde venimos, qué estamos haciendo a un año y medio y para dónde vamos. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hemos ido a zona metropolitana desde el 2015 y no teníamos un transporte público urbano de la zona metropolitana. Desde que inició mi gestión levanté la mano para que esto no costara lo que le costaba anteriormente a la gente más de 70 pesos venir en la Vuelta Redonda a Guadalajara. Ya hay una ruta ahora, ¿no? Hasta Zapotlanejo. Ahora hay una ruta que llega hasta los dos templos, hasta el centro de Guadalajara, por 19 pesos por persona. Vuelta completa. Es decir, 9.50 la ida y 9.50 el regreso. Que independientemente de que tú seas de Morena y el gobernador sea de Movimiento Ciudadano, hay una buena conversación ahí, ¿no? Totalmente. El mensaje ha sido claro, los acuerdos han sido muy claros también junto con el gobernador. Dejamos al lado los colores para servirle al pueblo. Pero el mensaje del gobernador hacia conmigo y de mi parte hacia con él ha sido muy claro. Hemos trabajado de la mejor manera institucionalmente, viendo en los mejores acuerdos por el bien de nuestra gente. Dices que va año y medio, ya nos expresaste una serie de acciones que realizaste. ¿Qué es lo que resta en esta segunda mitad y que prácticamente es un año? ¿Qué viene? ¿A qué le vas a poner más atención en Zapotlanejo? Yo voy a seguir imprimiendo mi energía en darle los mejores servicios a nuestra gente, que tengan luz, que tengan agua, que tengan renajes. Le voy a apostar al tema de cultura, algo que también estamos muy fuerte para crear este tejido social, la gente se integre. Que nuestras niñas y niños que practican en un taller en Casa de Cultura Pintura salgan al mundo. Que sepan que también se pueden lograr grandes cosas si los exponemos al mundo real. En la parte cultural es muy importante, pero también no voy a bajar la guardia en el tema de seguridad pública y de ordenamiento vial. ¿Cómo te gustaría que te recordaran cuando termines tu administración en Zapotlanejo? No como político, sino ¿qué te gustaría que dijeran de ti? Me gustaría que me recordaran por la persona que soy, por mis valores, por el sentido de la palabra, porque esa gente se quede confiando en los que sigan para que de alguna manera tengan un sentido de exigencia. ¿Por qué no puede ser por menos? Si ya dejas una vara o si dejas un zapato un poco grande, pues no hay manera de que se equivoque la gente en también pedir. No es un tema de pedir dado, sino pedir respeto, pedir libertad de expresión, que no se violenten sus derechos, que se les tome en cuenta y que me recuerden como esa persona congruente con lo que hoy hablo y con lo que hacemos allá, que somos abiertos, que generamos esa confianza. A mí me da mucho gusto y mucha felicidad poder salir de la presidencia cuando tenemos un evento, que caminamos y para llegar de la presidencia a lo que es Casa de la Cultura, que estamos hablando de alrededor de casi 200 metros, que se me abracen los niños, los jóvenes, adolescentes. Ese es mi mayor pago, porque los niños tienen una mente limpia, una mente sana. Entonces el que nos vean de esa manera, que nos vean como un ejemplo, pues eso me da muchísimo gusto, porque es lo mismo que les pido a los de seguridad pública, por ejemplo a los policías. Hagan su trabajo impecable, denle ese respeto que se merece al uniforme que hoy portan. Y sean inspiración de más jóvenes. Porque yo me acuerdo que antes cuando estábamos pequeños decíamos, yo quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser médico. Pero si no inspiramos, eso no va a suceder ya en los jóvenes. ¿No te interesa ser el candidato a gobernador de Morena, por ejemplo? Mira, he sido muy respetuoso con los tiempos políticos, con compañeros homólogos. He sido muy respetuoso en los temas partidarios. Y bueno, me vi allí en una encuesta, en un periódico. Y dije, bueno, pues gracias por tomarme en cuenta en un espacio en donde no sé cómo haya sido medida esa parte. Pero les agradezco porque pues está mi nombre ahí y no he levantado la mano. No he señalado a nadie. Solamente he hecho mi trabajo en un municipio que quizá no está tan conurbado como lo que es Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco. El que se me tome en cuenta me deja claro que claro que podemos hacer algo mayor y estamos con la mejor energía de servirle a nuestra gente. Y en su momento se decidirá si la gente lo pide. Pues yo estoy dispuesto para darle lo mejor a nuestra gente de Jalisco. Gracias a ti Bruno por permitirme estar aquí en El Respetable. Y por supuesto vamos a seguir dando esa batalla por Zapotlanejo y para Jalisco. Gracias.